En Papantla, porque estamos logrando el objetivo de vacunar a más de 20 mil personas, que era el objetivo de esta generación de 40 a 59. Y de aquí nos vamos a desplegar a los municipios a partir del 8, en Gutiérrez Zamora, el 10 estaremos en Autla, en San Rafael el día 10, en Colipa el 16, en Vega de la Torre el 14. En todos estos lados vamos a vacunar a más de 15 mil personas por todos, de la generación 40 a 59. Pero aparte estaremos en la sierra vacunando de 50 a 59 años. Estaremos vacunando en Mecatlán el día 10, el 11 en Filomeno Mata, el 12 en Coahuitlán, el 13 en Cosquihui, el 14 en Coyuta y en Espinal, en Chumatlán el 14 y el 17 en Xochocolco. Esto es muy importante porque aquí vamos a vacunar nada más de 50 a 59. Para que podamos dar la dosis de refuerzo, necesitamos que hayan pasado cuatro meses de haber dado la segunda dosis. Por eso en algunos municipios como Papanta vacunamos de 40 a 59 y en otros lados nada más de 50 a 59. Y bueno, pues la campaña de vacunación está logrando su objetivo. No solo se vacunan esos tramos generacionales, si ustedes ven, se vacunan los jóvenes de menos de 14 años, se puede decir, en adelante, porque ellos vienen por su segunda dosis que no habían podido venir. O vienen nuevos a vacunarse o los que vienen al refuerzo a aplicarse la vacuna AstraZeneca. Son módulos polivalentes. La campaña permanente va a continuar. ¿Por qué? Porque a veces por la contagiadera del Omicron, algunas gentes no se lograron venir a vacunar por enfermedad, pero siempre va a haber la posibilidad. Por ejemplo, los adultos de más de 60 que no se habían vacunado hoy pueden venir a vacunarse aquí. En el nivel nacional logramos vacunar 63% en refuerzo, igual que en Veracruz. Muchos no vienen por la enfermedad, pero ya se curan y ya vienen a su refuerzo. Entonces las campañas son así. Y cuando volvamos a venir a Papantla, una vez que ahora estamos a vacunar a partir de lunes en 117 municipios, vamos a poder regresar a vacunar a la generación que sigue abajo, la de 30 a 40 años, que es la que vacunaremos próximamente. Y en ese momento podrán venir los que no vinieron en estos días. Y vamos a seguir municipio por municipio. Muy bien. En el distrito existen al menos ocho municipios de la región serrana. ¿Cuál ha sido la respuesta de los mismos? Mira, en general, en el estado de Veracruz, como nos desplazamos, y eso hay que decirlo también, aquí hoy tenemos cuatro sedes de vacunación, como ustedes saben, no nada más aquí en el parque temático. Entonces nos estamos desplazando a varios puntos, la gente está acudiendo. Todo Veracruz hemos superado ya el 80% de vacunación de los que se vacunan por primera vez. Y eso es muy importante, porque Veracruz, por la zona serrana, cuesta más trabajo para la gente desplazarse, por la lengua, por la idiosincrasia, por muchos de esos motivos. Pero tenemos la suerte que en la brigada corre caminos, hay compañeros que son de la región, y pues nos ayudan mucho a informarle a la gente. Porque acuérdense que la vacuna es universal, gratuita, es segura y es voluntaria. A comparación desde el inicio de esta jornada de vacunación, ¿se ha ganado mayor confianza hacia la vacuna? Sin duda, ya la gente está muy entendida, porque lo han visto. Veracruz mismo está en verde, gracias a la vacuna que hemos puesto. Además de que la gente se cuida, de que ahorita con el frío tremendo que existe, pues hay que protegerse de los cambios del clima, del frío, de ser posible quedarse en casa. En fin, no todos lo podemos, porque hay que trabajar, hay que ir a la escuela, a las clases presenciales. Pero se ha logrado entre todos, de manera muy responsable, mantenernos con un grado de salud importante. y pues ya esta enfermedad llegó para quedarse y pues hay que estar atentos. Y el refuerzo de la vacuna es una necesidad y la gente así lo ha entendido. Ustedes lo ven ahorita. Hablaba de un 80% ya de alcance. ¿Qué pasaría con ese 20% restante? Bueno, el presidente nos está exigiendo que sigamos. Por eso yo decía que los módulos son polivalentes. De hecho, para nosotros el más importante es el que no se ha puesto ninguna dosis. Ese es al que seguimos llamando. Y lo seguiremos esperando. Pero también reiteramos que siempre será voluntario todo. No es obligatorio. Hay personas que han resultado con reacciones adversas a la vacuna. Esto es porque muchas de ellas han venido con cuadros de tos de gripa que han pasado dos, tres días. ¿La invitación a ellos para que no asistan a aplicarse una vacuna? No, yo diría que hay... Después de que inclusive tuviste COVID, hasta donde nos ha explicado la teniente, ya que el ING son tres, cuatro días del último día que tuviste síntomas. La verdad es que no tiene que ver la reacción con eso. Un cuerpo tiene distinta consistencia que otro. Y hay quien no tiene COVID, está sano, viene, se vacuna y tiene alguna reacción. Pero la verdad es que son los menos. No hemos tenido reacciones que van más allá de lo normal que la propia vacuna genera o cualquier otra medicina. Si ustedes ven, en las medicinas viene... No se aplica en tales casos y las posibles reacciones son estas. Por eso, pues, la vacuna también, cualquier vacuna genera alguna reacción en algunos cuerpos. Hay otros, la mayoría que no. Ustedes pueden caminar, vean a los que están en el descanso y verán que se van y muy tranquilos. Alguien puede ser, pero reciben la asesoría del médico para poder actuar. Muy bien, muchas gracias, delegado. Gracias. Y bueno, son las palabras del delegado de los programas del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien se encuentra de visita en este municipio de Papantla, específicamente recorriendo las instalaciones del Parque Temático Taquilzucut, constatando las acciones que se realizan como parte de la jornada de vacunación contra la COVID-19 para las personas de 40 a 59 años de edad, aunque también cabe señalar que se está aplicando a menores de 14 años en adelante, tal y como lo informaba hace algunos minutos que nos concedía esta entrevista. Vemos una importante afluencia de personas que se han dado cita en este espacio para poder recibir la aplicación del fármaco y de esta manera poder quedar inmunizados. Esto debido al alto índice de contagios que se ha dado en las últimas fechas y en donde personas de todas las edades, incluso algunos menores, se han contagiado por COVID-19. Cabe señalar que varias instituciones educativas en la cabecera municipal y en algunas comunidades han tenido que cerrar sus puertas. Esto debido ante el incremento de casos confirmados por COVID-19. Es por ello la importancia de que acudan a aplicarse la vacuna, aplicarse este fármaco aquí en las instalaciones del Parque Temático Taquilzucut, donde nos encontramos transmitiendo completamente en vivo y en directo para todos ustedes. Amable auditorio que nos hace el favor de su atención, el favor de acompañarnos. Vemos la excelente respuesta por parte de los habitantes de esta región del Totonacapan. Con esta imagen nos vamos a despedir agradeciendo como siempre su preferencia e invitándolos a estar al pendiente de todo lo que acontece en el municipio de Papantla y de toda la región a través del mejor diario de la zona norte del estado de Veracruz. Me refiero como siempre al periódico La Opinión de Poza Riga. Que tengan ustedes la mejor de las tardes.